Solo pilla uno ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un cuarto! ¡Hemos visto el cuarto de la mano! ¡No! 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 ¡Hirro! ¡Gracias! 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 Oye, ¡está fuera! ¡Te queda! Venga ahí... ¡Está fuera! ¡Eh! ¡Está ahí fuera! Ahora mismo se le queda uno solo Vale, 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 porque cambia o lo que sea, pero... Sigue, sigue tú, si ya está, a mí no estoy perdido delante de él. ¿Por qué se va a hacer el cuello, no? ¡Para la brancada, duro! ¡Para la brancada, duro! Vale, dile lo otro, lo de que salten y ya cambiamos. ¡Para la brancada, duro! ¡Para la brancada, duro! ¡Para la brancada, duro! ¡Bien! Bueno, aquí nos dejamos comentar, como habéis visto, el desplazamiento. Vale, aunque tenemos un objetivo, es porque tenemos que cambiar el foco del objetivo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir con el tratamiento, pero también queremos mejorar el salto. En vez de solamente decir Cuba, ahora, en seguir a instalar, dice Cuba, pero se agacha. Ahora se reputa. Luis, salta al compañero, por favor. ¡Para la brancada, duro! Yo no le he agachado a mamá... ¡Bien! 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 Tiene tendencia a suicida, ¿eh? Mirad el pelito. Bien, miradlo. No vale saltar como hacemos las chicas. ¿Cómo estaba? Disculpa, ¿cómo es tu nombre? Pablo. Pablo, gracias, Pablo. Esto no es saltar. ¿Vale? Eso no es saltar. Saltamos. ¿Vale? Bien, ¿quién se le ha quedado? A ver, a ver. A ver. A ver. Bien, ¿qué? Ay. ¿Qué pasa? Serga, ¿qué? Ya. ¿Qué pasa? ¡Migua, mamía! ¡Migua, mamía! ¡Cosante! ¡Migua, mamía! ¡Migua, mamía! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!